Música Popeye, ¿te parezco hermosa? Claro que sí, Oliva. Pero aquella chica que va ahí me gusta más. Música Trae ropa marinera que tú no tienes. Voy por ella. Que el diablo me lleve, Oliva. Música Estilo marinero siempre ha estado presente, no tiene temporada, pero hoy está con más fuerza que nunca. Con este look andrógeno somos capaces de conquistar el corazón de cualquier chico, aunque no sea un marinero. ¿Por qué? Porque nos da fuerza, dinamismo, nos hace aventureras, nos hace esas mujeres capaces de navegar cualquier tipo de océano. Música Cuando pensamos en moda náutica pensamos en camisetas a rayas y pantalones rodados encima, pero hasta ahí, solo que ya no es así. Ahora es momento de darle mil vueltas a la moda marinera. Música Oliva debe estar en peligro, debo salvarla. Música Oliva, ¿cómo has cambiado? Música Música Oliva, te traje estas flores. Música 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 Oliva, ¿qué te pasa? Hombre, ¡hombre, que el diablo me lleve! Tengo que remar a esa isla, ahí se encuentra Oliva. Ya no tengo fuerza, pero lo bueno es que siempre me acompañan mis espinacas. Música Música Si quieres vestirte de forma correcta, no dejes de ver los vlogs. Música Se trata de ser femenina y aventurera, pero práctica a la vez, el sueño de todo hombre. Pero al igual que un buen marinero, una vez puestas las velas, tomamos el timón, enfocándonos en el mar que viene a proa, nunca mirando a popa. Música ¡Otra vez! Música 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 ¡Gracias!